¡Gracias a Dios! ¡El unido porjito con nosotros! Juan, amén, en el capítulo 17, 14, bendecimos a Dios. Dios está aquí, amor. Juan, capítulo 17, es un capítulo muy conocido por nosotros, una extraordinaria oración que hizo el Señor, amén, ante el Padre. Versículo 14, amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, oiga bien esto, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué, dice? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, que bendecimos, Espíritu de Dios. Habla, Señor, a nuestras vidas en esta mañana gloriosa. Permítenos llegar siempre hasta tu presencia. Bendice los que están aquí al frente, hasta los que están en la cabina de radio allá, Dios mío. Señor, que están controlando allá en los volúmenes, bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, que estén ellos atentos también a tu palabra, Dios mío. Que no me van a estar jugando ahí, Señor, amado. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Claro que sí, mi amado. Sí, damos gracias al Señor. Bueno, el sábado dije, pero no vinieron algunos, Missouri y los hermanos del Pastor Josué. El Pastor Orlando, la iglesia les manda saludos. Amén. Fuimos por allá, mi amado hermano, y fue una victoria grande. Dios se glorificó, salvó vidas y también sanó los enfermos. Amén, porque el Evangelio va acompañado de señales también. ¿Cuántos creen en eso, madre madre? Gloria a Dios. Y quedaron muy contentos los jóvenes allá, pues andamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amados, alabados en el nombre del Señor. Estamos haciendo algo aquí en la tierra por su reino. Gloria a Dios. Bien, mis amados, el tema en esta preciosa mañana. No al mundo, y no al pecado. Gloria a Dios. 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 Amada iglesia, es raro, muy raro, oír muchas veces esta palabra, mundanalidad, en nuestro tiempo, en estos últimos tiempos, más en muchas congregaciones. Y sabe que es lo más triste, que ya no identificamos el mundo, en la iglesia y en nuestras vidas también. Y en esta mañana, Dios trae esta palabra, yo sé que con seguridad, Dios va a ministrar nuestro corazón. Me gozaba con lo que decía nuestro hermano Víctor Ventura, y esa es una realidad. Cristiano, mi hermano, no solamente se nos refleja de estar en una iglesia. Cristiano, no solamente nos damos a conocer por levantar las manos, por cantar, por decir, soy cristiano. Yo sé que en estos últimos días, y hay muchas vidas, amigos y hermanos, que nos están escuchando a través de radio Palabras de Vida, que estos mensajes así retumban en los oídos de aquellos que han debilitado su relación con Dios. Alguien decía, nuestro hermano Juancito, que cuando la palabra del Señor viene, mi amado hermano, como que nos incomoda. Pero qué bueno es, mi amado hermano, que si todavía la palabra del Señor nos está incomodando, es porque el amor de Dios está sobre ti y sobre mí, para que nosotros podamos salir de ese entorno donde nosotros estamos. Levanta la mano y alaba la gloria a Dios en esta mañana. Amada iglesia, la mundanalidad es el apetito, es el permitir tener hambre por las cosas del mundo, por ambiciones que no van conforme a la voluntad de Dios, que se han moldeado de acuerdo a lo terrenal. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y esto es lo que nosotros debemos entender, lo que dice lo siguiente, el mundo pasará, y su deseo, pero mi palabra, no pasará. Y Dios invita a que obedezcamos su palabra. Dale fuertes y aplausos al Señor. El mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece. Para siempre. ¿Cuántos quieren estar permanentes, hermanos? Iglesia del Señor. Iglesia del Señor. A pesar de este hecho, de estas cosas que estamos viendo, en estos últimos días, a pesar de que tengamos enfrente, yo quiero decirle, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque no todo aquello que dice ser de Dios, que dice ser de Dios, proviene de Él. Y por eso les he dicho que nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, porque sólo llenos del Espíritu Santo podemos discernir, podemos percibir, podemos sentir que es lo que viene del Padre y que es lo que no viene del Padre. Podemos entender que es lo que procede de la Biblia y que es lo que está fuera de la Biblia. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios. Hay que llenarlo del poder del Espíritu Santo. Que le dijo al Señor, al discípulo, vaya a Jerusalén y esperen ahí, serán llenos del poder del Espíritu Santo. Y ahí sí, me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si no nos llenamos del poder del Espíritu Santo, seremos como hojas, como estamos que arrebate el viento. Y hoy estamos aquí, que si hoy les predico yo y mañana viene otro, hablar es algo diferente. Nos movemos y decimos, es cierto lo que dijo el ayer, el pastor, no es correcto, lo que dijo este sí. No hermanos, seamos temples, seamos firmes, que si la palabra de Dios se habla y está escrita ahí, hay que recibirla y si viene el que me hablaron las tonteras, oh no, 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 hay que rechazarlo. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. La iglesia se está entreteniendo. Estoy hablando a nivel mundial. Se está entreteniendo. Nuestros ojos se entretienen. porque ya los cristianos ya no hay necesidad de ir al cine para entretenerse. Los cristianos ya no hay necesidad de ir a un estadio para entretenernos. Los cristianos ya no hay necesidad ni a más de ir a una discoteca para entretenerse. La iglesia se está entreteniendo, sus ojos están apartados del blanco, como decía nuestra marina. y nos estamos enfocando a iglesia en el espectáculo extraordinario de programas eclesiáticos. oiga bien, programas supuestamente cristianos. Nos estamos enfocando en eso. que estos programas van a la gloria principios para nosotros y hay que buscar a Dios para recibir revelación de Dios y que es lo que nosotros tenemos que hacer. Levanta tus manos, sea ya que en esta mañana dale fuerte ese aplauso. es sorprendente en estos últimos días gloria como congregaciones iglesias. Y usted dirá, pastor, pero nosotros no somos así. pues este mensaje yo le dije ¿se lo doy o no lo doy el Señor? Es profético. Dale oigo. Porque hoy es fácil ir a YouTube y bajar un mensaje. gloria sin orarle al Señor sin pedir revelación a Dios gloria fácil es y venir a hablar unas cuantas cositas ahí que no vienen del cielo pero que lindo es cuando un hombre de Dios se postra de rodillas y que aunque repita o habla con tanta abudez pero viene con la autoridad de Dios hablar lo que está escrito hablar lo que el Señor le dijo sin miedo y sin temor levanta tu mano y alaba la gloria eso es lo que necesitamos los que oyen por la radio huévanse Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya sabe que hoy las congregaciones ven a ti y no tenemos que permitir nosotros eso están innovando situaciones cosas para evitar que los cultos de adoración se vuelvan aburridos ¿saben por qué los cultos de ellos son aburridos? porque ahí no está Dios ahí no está Dios Dios se va de los templos hermano Dios se va donde no se le da la gloria Dios se va donde no le permite la santidad Dios se va donde no hay un pueblo consagrado Dios se va donde no hay un pueblo apasionado pero gloria a Dios que Dios no se ha ido de aquí gloria a Dios que no se ha ido de aquí yo no quiero que el Señor se vaya de aquí yo no quiero que el Señor se vaya de este lugar vamos levanta la mano y dile yo quiero que permanezca aquí yo quiero que aunque la palabra venga fuerte quiero recibirla gloria a Dios Dios se ha ido y por eso está entreteniendo la gente con innovaciones que despiertan la sensualidad la carnalidad y se convierta en perigos del mundo yo les he dado tu palabra dice el Señor gloria a Dios hermanos tienen que despertar un temor en nosotros este no es un lugar de payasadas de la casa de Dios este es un santuario alabados en nombre del Señor y hay que temer a Dios el profeta dijo oí tu palabra y temí eso es lo que habla todavía en la iglesia temor de Dios cuando se habla en su palabra que irónico reverendo Victor que esas iglesias son las que más llenas están porque son chicas llenas algunos están trabajando se ven las dos están dormidos para ganas mujeres que habrían de estar aquí hay gente que cuando viene la prueba y dicen joden por mi hay usted mirando que está pasando se olvidan de eso y desaparecen pero gloria a Dios que usted está aquí hermano gloria a Dios que usted está aquí y yo le digo hay que seguir adelante no nos dejemos de congrear hay que ponerle ganas a esto hermano hay que ponerle ganas líderes flojos de estos últimos días por cualquier cosita solo que tenemos que estar yo no digo que tal vez se enfermó un día que usted se quede pero ya que lo agarremos por costumbre hermano yo no estoy de acuerdo con gente que viene a las dos semanas y que se ponga a predicar ni le recibo la palabra pero que las que va a venir a darnos que va a venir a darnos que va a venir que aunque sea de erudito doctor que aunque sea un apolo pero aquí tiene que estar peleando con estos hombres llorando con estas mujeres a la baja esto es así hermano esto es así esto es el evangelio esto es el evangelio alabado levanta su mano y alaba la gloria de Dios y esto no le gusta escuchar alabanza sea el nombre de Dios pero hay que decirlo Cristo viene pronto Cristo viene pronto y esta es la esperanza que estamos unidos el guío dice al Señor el guío dice la esperanza de que Él vuelve por su iglesia gloria a Dios por los anuncios que has dado gloria a Dios todo tiene su tiempo cuando es culto aquí no se quiere a nadie allá nadie ni reuniones de nada ¿sabe qué es eso? es que va a predicar su analito no le gusta escuchar la palabra pues están perdidos necesitan volverse a Dios necesitan escuchar la palabra de Dios todo tiene su tiempo y este tiempo es de Dios este tiempo es de Dios y si quiere reunirse tome un día que no hay culto y reúnanse pero a mi Dios hay que darle todo gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús aleluya los pastores no nos hubieran dicho a nosotros ya lo habíamos dicho es sorprendente que están empleando diversas innovaciones y saben mal más adelante va a ser eso están usando artificios mundanos que quieren distraer al pueblo y como hay gente que no lee ni las palabras como hay gente que solo viene al culto y abre la Biblia aquí en la iglesia y en la casa toda la semana polvosa llena de hormigas hay que ser como los de Estesalónica cuando Pablo les habló luego ellos fueron a estudiar la escritura a ver si era cierto lo que nos estaban diciendo para no ser engañados en la iglesia miren los cálatas Pablo les predicó un gran mensaje que hasta que hasta ponerlos como Dios querían después vinieron otros a predicarles otros bobería los hicieron cambiados después de que querían hacerlo a Dios lo querían matar ¿por qué? porque no hay firmeza no hay firmeza y hoy en estos últimos días iglesia pídale a Dios órele a Dios para aquí aquí en este lugar aunque nos llamen cabernícolas aunque nos llamen anticuados como dijo hermano un poquito ayer pero vamos a mantener no hay nuevas revelaciones ya está revelado lo que te pido levanta la mano ya está revelado aquí la palabra no me venga con cuento ahí de que algo nuevo nada nuevo ahí está ahí está hoy y siempre el cielo y la tierra pasará para cantar su palabra nos pasará hoy queremos hacer que la Biblia se mueva la voluntad de nosotros incluso la utilizamos así como para meter cosas raras a la iglesia no podemos aceptar eso y utilizan los artificios montados de distracción como teatro hermano no queremos teatros no queremos teatros queremos vivencias vivencias porque Dios es un Dios de vivencia si no nos despierta la palabra si no nos despierta su presencia que nos va a quedar despertando los teatros hermano hay que meternos con Dios hay que meternos con Dios hay que tener el espíritu de Jacob si no me bendice no te dejo hay que ser cambiado de ese nombre a príncipes a reyes a embajadores de Dios levanta tu mano y alaba su gloria si puedes hoy la gente quiere cultos atractivos quieren cosas descabelladas y es lástima que se está metiendo en el santuario donde se adora el Señor donde se adora el Señor hay gente hermano Carlito que cree que haciendo estas cosas no esto es para alcanzar la gente para alcanzar al mundo nosotros no podemos convencer a nadie ni nadie podemos hacer dar vueltas ahí como acróbatas bueno imagínese usted que podemos hacer para que la gente se confiere pero eso no lo va a convencer el que convence al hombre de pecado sea el Espíritu Santo y lo que queremos es que estar llenos del Espíritu Santo no cosas que nos distraigan que nos hagan reírnos que nos hagan llorar que nos hagan queventar que nos hagan volvernos a Dios que nos hagan volver al arrepentimiento levanta tus manos y alaba su gloria eso es lo que necesitamos hoy las congregaciones los dramas gloria hay dramas que se hacen y ni las viven ni lo viven los que lo están presentando no queremos un show esto no es un show esto no es un circo de la casa de Dios puerta del cielo sabe que Jacob puso su cabeza lo que tenemos que ver nosotros aquí en visiones que ángeles suban y van aleluya ángeles yo Jacob miraba que hoy dijo ay 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 dijo Jacob realmente estoy delante de la presencia de Dios porque ese que es la casa de Dios y puerta del cielo aquí él tiene el nombre de puerta del cielo y la puerta del mundo amén su nombre es la única manera piensa la gente ya hoy la gente no quiere escuchar predicaciones bíblicas y que deben darles lo que quieren el pueblo se está pidiendo ayer me gozaba y Dios mientras Pablo Pablo hablaba de Arón y como hay pastores hoy en estos últimos días que es lo que quieren agradar al pueblo como Arón si lo que quieren quedar bien con ellos yo sé que usted me ama pero si se enoja conmigo gloria a Dios si no me quiere hablar gloria a Dios los hijos amantes los hijos respetados pero esto no lo vamos a cambiar esto no lo vamos a cambiar aleluya ah que yo tenía instinciones de llevarlo a Red Blot pero hoy no lo llevo no me lleve allá tengo frijoles en la casa camarones hoy ya tengo en la casa y son más saludables cuento a la verdad gloria a Dios entiende lo que le estoy diciendo Dios no necesita vendedores necesita profetas profetas de Dios y cuando terminó Jesús dice Mateo 7 28 29 estas palabras la gente se admiraba de su doctrina y doctrina es enseñanza dice porque la enseñanza que él daba era como quien tiene autoridad y no como los escribas no como los escribas ya la gente no quiere escuchar el mensaje de Dios quieren oír lo que ellos deseen y ese es un error ese es un error yo sé que yo dije al principio que quizás eso no no es el camino que nosotros estamos pero más de algunos puede que se quiera introducir a eso y el mensaje de Dios viene amén a tiempo yo aquí no vengo a hablarles tonteras vengo a hablarles la palabra de Dios gloria sea el nombre del Señor y hay que escuchar hay que escuchar fuera con esas distracciones del mundo fuera con esos juegos mundanos y irreverentes en la iglesia del Señor queremos poder de Dios queremos unción de Dios queremos gloria de Dios queremos cambio de Dios aleluya cambio de carácter de nuestras vidas como dijo hermano Julio no solo es hablar sino accionar gloria sea el nombre del Señor de manera sutil ya estoy terminando se está introduciendo mi amado hermano el mundo en las congregaciones y lastimosamente se están aceptando esas cosas y están rechazando la verdadera transformación que Cristo ofrece la verdadera transformación que la palabra de Dios nos está ofreciendo la gente hoy sabe y reconoce mucha gente se ha salido de donde se les está distrayendo y están buscando a donde se esté predicando la palabra de Dios y lo irónico es que gente aquí en la congregación que está rechazando las cosas vienen para acá los que están aquí se están yendo para allá ¿por qué? porque están construyendo con material barato su casa están construyendo su casa en la arena pero gloria a Dios que nosotros la tenemos en la roca con Cristo en la roca que es Cristo a su nombre a su nombre Él vive y están aceptando al mundo usted ya no identifica quién es quién aquí a esta congregación bueno yo predico así porque así creemos y así nos hemos formado aquí por eso lo hablo con autoridad de que aquí las hermanas no usan arenes pero hay quienes lo usan y participan aquí ¿sabe qué es lo que hacen? se agarran el pelo así y se los tapan para que no vean se los tapan así hay que quitarnos ese pelo no se va a quitar el pelo si si no claro hay nuevos me estoy refiriendo a los nuevos ¿verdad? que ellos vienen entrando el Espíritu Santo voy trabajando con ellos con todo respeto se los estoy diciendo pero viejos estoy hablando de gente vieja en la congregación que los tenían guardaditos ahí y yo se las he visto más de algunas de aquí esas cadenitas hermanos no podemos engañarnos a la casa del Señor se viene ordenado se viene ordenado poco a poco mire hermanita aquí antes no pues hermano hermanita hay faldas hermano bastante si usted cortita gloria a Dios se ve linda no se engañe y aquí a las hermanas le ponen una faja y allá y después cuando la quita no se engañe si su marido la quiere la va a quedar así hermano ¿sabe qué es lo que haga? no coma mucho y haga ejercicio y así andan hombres también un hermano me dice ay menos rito yo quiero ser igual a ustedes ¿y cómo hermano? Jesús ha faja no, aquí no hay faja solo el cincho porque no me caiga el pantalón mire, hermano ángel ¿qué? 50 años ¿cuánto tiene? no, no quiere decirlo pero mire, hermano ángel ¿sabe? ¿sabe? puro cifuote si es que uno se mantiene se cuide hermano este es templo y morar al Espíritu Santo ya que aquí no nos engañemos no nos engañemos vivamos la realidad hermano levante su mano y alabe la gloria de Dios no podemos engañarnos a nosotros mismos aleluya gloria sea el nombre del Señor en los hombrecitos también ya si, si el pantalón ya no nos quedan hay hermano ¿qué viste? ser míos hermano que en una agachada se les rompe sino se ríen pero es una verdad es una verdad tenemos que andar con honestidad la mujer con honestidad el hombre con honestidad también que andar apretaditos ahí no, 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 no gloria a Dios allá anda uno como custurina ¿sabe? ¿con la custurina usted? allá me compraba custurina así de a la ras del ombligo así anda uno hermano no, no, no tenemos mis hermanos que marcar la diferencia vuelvo y recalco lo que ha dicho Manovito la gente Ventura la gente nos está viendo allá afuera y el feo que va a ser como ese pícaro ese malvado ese malcriado mira hay gente malcriada todavía en las iglesias y aquí hay algunos y que yo voy a hablar personalmente con ellos que no se les han quitado jamás ni todavía del mundo tienen esas palabritas que no las dicen en su totalidad pero ya están en su mente y de toda palabra que salga de nuestra boca de esa daremos cuenta dice el Señor amén hermano hermano así que esta es la manera de proceder de algunos pastores pervierten la misión de la iglesia han pervertido la misión de la iglesia la gran comisión no es un mercadeo no es un negocio la gran comisión es para que llevemos los envíos y se salven las almas salven los enfermos resuciten los muertos atraiganlos a mí levántelos oh gloria sean libres en el nombre de Jesús eso es lo que quiere el Señor y que traigamos el evangelio del reino puro a la vida levante sus manos y alaba la gloria del Señor gloria 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 hablamos del mundo nosotros nos vamos del mundo dijo el Señor porque el dijo yo no soy del mundo Señor yo les he dado tu palabra a ellos y el mundo los ha aborrecido por eso porque no son del mundo como yo digo el Señor no soy del mundo yo meditaba cuando leí esta palabra no os embriagueis conmigo en el cual hay disolución y que dice antes bien ser llenos del Espíritu Santo y yo meditaba en eso de embriagarse conmigo apartémonos de aquellos que se embriagan con licor pero muchas veces la iglesia se está embriagando con otras cosas ¿percibió eso? se embriaga con el mundo se embriaga con los deseos de la carne se embriaga con la vanagloria de esta vida se embriaga mi amado hermano con el orgullo se embriaga con la envidia se embriaga con el sentimiento se embriaga con el rencor no, no, no no se embriagueis con eso dice el Señor antes bien ser llenos y eso es lo que la iglesia tiene que buscar ser llenos del poder del Espíritu Santo levante su mano y alaba la gloria de Dios no al mundo ni al pecado si a la palabra de Dios y a Cristo amén hay hombrecitos ahí que teniendo a su mujer andan enamorando de la mujer que no es de ellos eso le falta convertirse hace unos días me salió una muchacha ahí bonita bueno yo así la miraba pero no tan no muy linda como mi esposa y comenzó a durar si pastor usted ha pasado por esto usted guapo amén yo sé que usted ha pasado por esto si si comenzó a durar pastor me dice que guapo a usted gracias hermana gracias en otro lugar no aquí no aquí la hermana la respeto y me respeto uno tiene que darse de respetar también tiene que darse y uno tiene como líder incluso como pastor tenemos que cuidarnos de repente hay gente que puede agarrar las cosas por otro lado y pensar mal o el hombre también porque hay mujeres que le dan amistad a la persona ya creen que la mujer está enamorada de él no o el hombre le da amistad a la mujer ya cree que está enamorada de ella no 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 hermano esa amistad del señor no hay que confundirla no hay que confundirla amén gloria a ser el nombre del señor pues no me confundió adorada yo sentí hermano algo raro algo raro oh pastor cuando yo lo veo en el altar mi corazón así así mi corazón yo pensaba mi esposa tan linda que es mi esposa decía yo está muy horrible en serio sí 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 hermano que cree que el diablo le aparece a uno a ver mire si yo ando en la carne vengas hermana sí cualquiera que pero no hermano andamos en el espíritu y convierto con la oración de un pueblo alabados a Dios ¿sabe qué le dije yo? hermana voy a orar por usted que le quites eso al señor nombre de Jesús hay que tapar eso al momento hermano momento que usted perciba algo malo ni quiera a Dios que Dios nos ayude hermano estamos expuestos pero no supuestos a caer en pecado bendito hay que guardarnos para Dios yo dije Señor si me guardé toda mi juventud hasta que me casé hoy cuando tengo a mi esposa que voy a andar viendo otra vieja no no alabados el nombre del Señor ahí está alabados a Dios levante su mano y alabados se te lo que ya hay espíritu salta ya los jovencitos aquí miren aleluya pueden los jóvenes esto es serio señor padre no les permitan novios limpios a sus hijas hay una alabanza que silencio no les permitan esos novios limpios y usted varón de la casa no se deje mandar de esa mujer amén 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 sí porque hay mujeres alcahuetas hay mujeres alcahuetas nos reímos pero esto es serio amén hay mujeres no deja a la niña deja a la niña y el hombre ahí ¿qué va a hacer? tenemos que darnos el puesto amén no que se vaya la niña que se vaya gloria a Dios pero tiene que respetar a su padre y a su madre y allá andan por más más de algunos ahí buscando egipcias también ya con edad de 25 28 años como no encuentran en la iglesia allan allan en el mundo tocando puertas como la avispa de flor en flor formalícese amén pide a Dios la dirección porque cuando le pide a Dios la dirección dice que si encuentra esposa haya la benevolencia de Jehová levante su mano y alaba la gloria de Dios jovencito se oye hermano en las iglesias teniendo sexo gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria y creen que a Dios lo van a engañar y creen que van a engañar a sus padres no han guacú y cuiden su cuerpo cuiden su cuerpo esos valientes lo que quieren es destruirlas destruirlas dejarlas embarazadas y después olvidarse de ellas el noviazgo en la iglesia es formal con permiso del padre y días no todos los días va a estar metido ahí tampoco y si va a salir tienes que ir a otra compañía le guste o no le guste aunque nos llame nuevamente a Ticuado Cabernicla no importa pero así tiene que ser así así tiene que ser guardarse la distancia no andarse tocando mucho es peligroso y tenemos que hablar de estas cosas no puedes participar así pecando aquí vienen con esas faltotas grandes pero ustedes vieron lo que hacen en las escuelas cuando no están sus padres eso les va a repercutir a corto a mediano a largo plazo si hermano jóvenes cuídense hasta llegar al matrimonio que la luna de miel sea luna de miel es que sirve que ya la hayas conocido de cabeza a los pies y luego te agarres y gastes diez mil dólares para irte otra y tal y para qué para qué si ya está todo servido si es un gasto de gusto ahorrenlo para los hipotes mejor una casita o un carro se van de luna de miel y han tenido ya y se han conocido hasta las lombrices no al mundo y no al pecado porque nosotros no somos del mundo levanten las manos y le dan la gloria a Dios el evangelio no requiere de vendedores sino de profetas es la palabra de Dios no en un velezo terrenal lo que siembra la semilla para el nuevo nacimiento no debemos darle espalda a la verdad si tomamos esa actitud Dios dice mi es la venganza si os pagaré conclusión primera de Pedro noventa y tres siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre pónganse en pie Padre de gracias te damos te bendecimos